Amigos muy buenos días a todos como están estoy usando cubrebocas porque si no luego me linchan pero soy yo el de siempre me lo voy a poner todos modos para que para que la gente luego no estás usando cubrebocas que bárbaro que inconsciencia hay muchas ignorancias en cuanto a esto el cubrebocas no te va a librar de un contagio el cubrebocas ni siquiera a lo mejor va a evitar que si tienes tú el mal se lo contagies a alguien es sólo una medida más de protección no no por eso no se va a usar por supuesto claro está que hay que usarlo siempre va usted a la tienda úselo va usted al centro úselo a donde vaya hay que usarlo y es que miren no estamos haciendo caso y me incluyo yo no estamos haciendo caso porque no nos están poniendo las cosas en serio todavía ocupamos mano dura y tal parece que necesitamos que nos jalen de ver a las orejas por ejemplo a mí me han dicho cuando voy manejando que no traigo el cubrebocas y va alguien conmigo alguien más y no traen cubrebocas en esos casos pues yo no le veo la necesidad de usarlo porque sabemos especialmente cuando andas con alguien a quien conoces de todos los días por ejemplo los que andan conmigo en el carro viven incluso aquí los ves diario no salen no salen entonces tienes esa confianza de que no han andado por allá a varios donde que se hayan contagiado y así en fin en el estado de jalisco el gobernador anunció que los jaliscienses no han estado haciendo caso de las normas y reglamentos que se aplicaron para detener esto las personas en realidad no hemos hecho caso y más ahorita hay pueblos en donde ya la feria se está realizando en donde ya los norteamericanos incluso están viniendo las personas pues de origen mexicano pero que por circunstancias del destino son ciudadanos americanos y residentes entonces ya estamos como en un punto de ya chen quítate la camisa y de una vez aviéntate al agua a nadar y no esto no se va a detener así nunca en realidad yo estoy a favor de un cierre total durante 15 días en el estado de jalisco ya que es el gobernador aquí en jalisco el que lo quiere hacer y aunque a muchos no les gusta y no nos va a gustar porque a quién le va a gustar que se detenga otra vez la vida por 15 días a nadie a nadie le va a gustar pero es necesario para que se acabe esto esta es mi idea de las cosas y mi sugerencia de primero se nos dijo quédate en casa 15 días 20 si es posible hazlo quédate en casa quédate en casa no vayas a comprar algo que no necesites en fin eso fue un quédate en casa no que no se obedeció es más es lamentable que paguen justos por pecadores porque hubo personas que sí respetaron el quédate en casa de hecho yo lo hice y de poco sirvió porque los demás valegorros no les importaba y se iban a hacer fiestas y se iban a reunirse con sus amigos y se iban a con los familiares en fin esta vez el gobernador dice van a ser 15 días obligatorios ahora sí no se va a abrir nada más que centros de salud lo que tiene que ver con hospitales la policía la seguridad obvio y ciertas tiendas para abastecer alimentos 15 días no puede salir y de hecho eso estaría genial y saben cuál es mi idea para que de veras se respete porque a veces dejas algo estoy enfadado ya de gira yo con tal lado de gira dar la vuelta van la policía los detiene a ver qué pasó a dónde va no porque si no justifica dónde va que se le haga la detención si no es algo urgente que se le aplique la detención y yo digo una cosa este plan debería de funcionar de 15 días quédate en casa obligatorios casi casi como tipo toque de queda si se administrarán o se dieran algunas membresías para determinar que una persona con identificación que se hagan temporales una identificación temporal que indique quién es la persona que va a estar capacitada o que va a estar autorizada para salir un miembro de la familia nada más para poder salir a comprar alimentos o un medicamento que necesite y para atrás si esta persona la policía la guarda en la guardia nacional la ve se tiene que identificar si no la trae no tiene nada que hacer en la calle solamente así solamente así podríamos salir de esta contingencia solamente así podríamos dejar de usar esto solamente así podríamos ya retomar nuestra vida normal pero la gente no hace caso dicen nos vamos a morir de hambre qué vamos a hacer si cierto se ocupa el dinero y más la gente que se vive al día pero aquí es donde también el gobierno debería de responder 15 días de quédate en casa obligatorios pues 15 días que se detengan los pagos sin intereses 15 días que no se cobre la luz ni el agua 15 días que no tenga uno que verse afectado porque precisamente no va a haber ingresos entonces tanto como queremos obedecer como que también queremos que el gobierno se ponga las pilitas y que y que haga las cosas también bien que tenga conciencia porque otros países lo han hecho no sólo han detenido impuestos le han ordenado a las empresas que han prestado dinero como mueblerías o tiendas así a que se suspendan los pagos sin interés una vez retomando la vida normal se vuelven a iniciar como estaba eso es lo que debería de suceder también así que amigos ojalá que en jalisco sea es una realidad 15 días obligatorios por ley casi casi y que también no se afecta el bolsillo de los jaliscienses en el sentido de que si no va a haber ingresos que tampoco le expriman en impuestos y en intereses por moratorios por esos días que se suspenda todo pues bueno ojalá que eso termine pronto está en nosotros también ahora no ocupamos los obliga que no lo que nos lo impongan como obligación amigos si nosotros de verdad obedecemos en casa sin que nos lo digan pero desgraciadamente no se puede así si los demás no obedecen ese es el problema nosotros podemos quedar en casa pero todas las demás manadas de burros allá andan en la calle sin necesidad así de sencillo sin necesidad porque yo respeto por supuesto la gente que tiene su trabajo y lo cuida como 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 va a hacer que la corran por no ir pues no eso se entiende por supuesto pero hay gente que sin necesidad anda ahorita en la calle de hecho por allá andan viendo que deje ir a echarme una coca que deje ir a echarme esto que deje ir a comer un restaurante ya abrieron que deja ir a esto ya abrieron no pues ojalá que esto se termine pronto pero está en nosotros y yo apoyo los 15 días obligatorios los apoyo pero también les repito le pedimos al gobernador de que así como quiere imponerlos por obligación que también pare los impuestos los pagos los cargos los intereses por esos 15 días que quiera imponer que lo dudo porque pues él se sabe que le encantan las multas y los intereses y todo eso los préstamos del gobierno pero a cambio me debe la vida ojalá que no sea el caso así las cosas